Para mí los Doberman son perros de fuerza. Esta raza que es el Doberman o Doberman Pinscher fue creada por un señor que se llamaba Luis Doberman. El señor vivía en un pueblo en Alemania, que es Apolda, y él era como un cartero que también cobraba impuestos. Entonces él creó la raza para que lo acompañara durante todo su recorrido. Y fuera como un perro de guardia, básicamente, y vigilancia para él, como de protección para él. Fui criador y he sido criador desde los 13 años de caballos. Y siempre quise tener una raza que fuera la que más se me asemejara a los caballos. Hice y acompañé varias exposiciones. Y en muchas de las categorías que vi y empecé a leer, me di cuenta que la raza que más se asemejaba por su elegancia y por su forma y su presentación eran los Doberman. Y luego de ello, empecé a conocer criadores de la raza y profundizar un poco con ellos. Conocer qué era tener un Doberman, leer cómo era la interacción de esta raza con otros animales, porque mis Doberman vivirían con otros animales. Entonces, para mí era supremamente importante entender cómo era la interacción que podía tener un Doberman con otras especies. Y cada vez me fui convenciendo más de que la raza era la adecuada para mí, para mi estilo de vida y mi gusto. Bueno, la pureza de los perros consiste básicamente en el tema de que tienen que tener una genealogía conocida. O sea, donde todos sus perros pertenezcan a la raza y sean puros. Y estos perros a su vez tengan una sub-genealogía. Entonces, con base en eso, ya sabe uno que el perro sí transmite o tiene unas características de conformación específicas, de movimiento y de temperamento, que están como en un marco de lo que es para el patrón de la raza. Como muchas cosas, para mí la raza entró por los ojos. Ver que era un perro que no tenía pelo para tapar y esconder algunas condiciones que no fueran favorables, para mí era una ventaja, igual que en los caballos. Luego de ello, los movimientos. Los movimientos de la raza para mí fueron supremamente ganadores, porque era un movimiento ágil, libre, esbelto, ligero. Y luego de ello, el carácter y el temperamento de la raza cada vez se acomodaba más a mi forma de ser. Hay dos entidades para los perros puros que se rigen a nivel mundial. Pues una es la Federación Cinológica Internacional y en ellas la raza se llama Doberman. En Estados Unidos, la raza se llama Doberman-Pincher. Sí tienen, o sea, tienen perros de sus cruces, que hay unas variedades que son grandes y pequeñas, que los tienen en común los Pincher y los tienen los Doberman. En comportamiento, nosotros buscamos perros sólidos, perros que puedan ser compañeros de vida, pero buscamos perros también que te puedan proteger. Los primeros Doberman que tuve fueron Doberman enfocados a belleza única y exclusivamente. Entonces eran perros que salían a pista. Una de las condiciones de los perros en pista es que tengan carisma, chispa, spark, como lo llamamos. Y esa condición conversa bastante bien con parte de las condiciones que debe tener un Doberman para trabajo. Y esa actitud, fuerza, vitalidad. Entonces, lo que hice fue buscar, además de una conformación de perros de volumen, una condición especial de perros atentos, que realmente pudieran llevarse hacia un entrenamiento de trabajo. El estándar, en general, es como un patrón de unas características fenotípicas, también de temperamento y de movimiento, que están estipuladas desde hace mucho tiempo. Esas características son originales y las crearon en el país de origen de donde es la raza. Hoy por hoy la raza fue creada para algo, pero de todas maneras no puede desempeñarse en lo que fue creado. O sea, hoy por hoy no ya, pues, empecemos porque si el señor era cartero, ya las cartas están prácticamente, ya eso ni se usa. Entonces, se realizan unos eventos que son de conformación, a veces los llaman exposiciones caninas, en las cuales un juez lo que hace es evaluar si el animal que fue creado para cierto trabajo es capaz de desempeñar esa característica de acuerdo a una rutina que debe hacer y de acuerdo a eso se pueden seleccionar ejemplares para la reproducción. Entonces, ese juez tiene que basarse en un estándar. Y el estándar es cómo tiene que ser la cabeza, cómo tiene que ser el color de los ojos, cómo tiene que tener los dientes, cómo tiene que tener el cuello, toda su estructura ósea, cómo está conformado de acuerdo a lo que va en el patrón para dentro. Vamos a hablar de lo que es la conformación fenotípica del Doberman. En este caso, pues, tenemos un macho. Ellos son de estructura cuadrada, o sea, que la altura del miembro anterior, desde el piso hasta la cruz, debe ser aproximadamente igual a lo que es la punta del pecho, que es este punto, al isquión. Ahí se saca un cuadro y ese cuadro debe ser, o sea, la estructura debe ser cuadrada. En cuanto a la cabeza, la cabeza es una cabeza poderosa con, debe mostrar energía y debe mostrar alerta. Esa es otra de las razones por las cuales la oreja debe estar erguida, porque es muy difícil para el perro, con la oreja caída, mostrar señales de alerta. Y eso es una característica de ellos. La cabeza en sí es una cabeza de tipo rectangular, donde más o menos la mitad es la trompa y el hocico es la mitad y la mitad es el cráneo. Tienen acá esta parte que es el stop y los planos, o sea, visto desde el lado lateral, este plano debe ser paralelo con el plano del cráneo. El cuello, pues es un cuello moderado, normal. Ya entramos a la parte delantera, donde el frente debe ser recto. La inserción de los hombros, o sea, la escápula debe tener una inclinación aproximadamente de 45 grados y hacer un ángulo de 90 grados con el húmero, en la parte anterior. La línea dorsal debe ser completamente plana, pero ya cuando entramos a lo que es la grupa, que es donde están los huesos del anca, ahí hay una ligera redondez y sale la cola, que esa parte de atrás debe tener una inclinación aproximadamente de unos 30 o 35 grados de la horizontal. Y ahí hacemos otro ángulo de 90 grados con el fémur, que es lo que permite que el perro en el momento de moverse haya un balance entre su tren delantero y su tren trasero. Más o menos la estatura para los machos es de aproximadamente entre 66 a 71 centímetros. Ese es como medido desde la cruz hasta el piso. Deben mostrar pues signos de que están alerta, o sea, hasta la mirada, todo. Su dentadura debe estar completa, deben morder en tijera y pues básicamente es eso. Deben tener los ojos de almendra oscuros porque la mirada es penetrante y básicamente sería eso. Bueno, entonces en este caso tenemos un perro que es negro y fuego, donde las características del color fuego están en las partes delimitadas, que es acorde a la raza. Pienso que en las camadas desde sus orígenes se identifican diferentes perfiles. Esos perfiles tienen una relación directa con el tipo de entrenamiento hacia el que el perro podría llegar. En las camadas cuando nacen, como en los niños, hay personas que tienen un carisma y unos talentos diferentes para unas actividades y no para otras. Lo mismo sucede con los Doberman. Un perro que desde sus orígenes es retraído difícilmente va a ser un perro de show o difícilmente va a ser un perro de entrenamiento para guardia. ¿Por qué? Porque su carácter no se lo va a dar. La raza en sí tiene esa condición y le podría dar e imprime esa condición como una característica, como decir, el perro nace rojo o nace negro o nace azul o nace Isabel. Pero, digamos que se expresan o tienen una mayor posibilidad de expresar su genética hacia ese tipo de comportamiento o trabajo, dependiendo del tipo de perro en la camada. Yo pienso que el Doberman debe ser una raza que debe estar en un espacio amplio, con una persona que tenga el tiempo para poder salir con él todos los días al menos tres veces. Si vives en una casa de campo es un perro ideal, porque va a tener todo lo del campo pero todo lo de la casa. No es un perro para vivir afuera, es un perro para vivir dentro de un techo. No es un perro de vivir en una casita amarrada, no. Porque su raza tiene predisposiciones en piel bastante fuertes y bastante dolorosas, que no recomiendo sean manejadas de esa manera. Por eso deben ser perros que deben estar dentro de la casa en las noches, y son perros que funcionan bastante bien hacia afuera, pero deben tener espacios generalmente amplios. Dependiendo del perfil, debería de ir encasillado y dirigido hacia un tipo de familia. Lo primero que yo digo es, la raza no es una raza para cuidar talleres, no es una raza para cuidar fincas, no es una raza de guardia como tal. Digamos que es un perro de protección, es un perro que podría ser un muy buen escolta de una persona. ¿Por qué? Porque es un perro discreto, a pesar de su belleza. Es un perro discreto porque es un perro que no ladra mucho, es un perro supremamente tranquilo, es una raza atenta, pendiente y solamente reacciona cuando considera que tiene que hacerlo. Por eso son perros que utilizan y funcionan muy bien en asistencia, porque solamente cuando real se necesita el comando, se necesita la participación o la intervención, actúa. De lo contrario no. Y eso me parece que es una de las virtudes que tiene la raza frente a otras, porque su estabilidad mental le permite, por ejemplo, saber que a una persona se le va a acercar otra para saludarla. Y en ese escenario el perro no va a hacer absolutamente nada. Pero si el perro siente que por tu nivel de ansiedad o de preocupación te están quitando el teléfono, inmediatamente reacciona y es un personaje que se te está acercando. Entonces esa es la diferencia que hay entre un perro con criterio o con unas condiciones hechas para ese tipo de acompañamiento y otro que no. Porque otro perro que podrían relacionar en guardia es, nadie se me puede acercar porque a quien se acerque muerde. No. La sola presentación del Doberman genera esa disuasión con cualquiera que se acerque. Por ello es una raza que no tiene que ladrar, que no tiene que gruñir, que no tiene que hacer nada para que simplemente disuade. Luego de ello te puedes hacer o te puedes sentir cuando son de asistencia que tienes una condición que hace que el perro reaccione. Estos perros los estigmatizaron, los tienen también como que son perros para finca, que para cuidar o para cuidar un taller porque son bravos y resulta que en realidad no. O sea, son perros que son delicados, que digamos son susceptibles al frío porque son de pelo corto. Entonces esa parte la gente, entonces no los, digamos, entre una casa están divinamente, pero también necesitan para hacer ejercicio, ¿no? O sea, pero digamos que tienen que estar protegidos y cuidados. O sea, no es un perro rústico. No es. Ese entrenamiento lo empezamos a hacer con perros de edades por encima del año y medio que estuvieran mentalmente estables. Siempre consideramos, a diferencia de otras razas, de que los Doberman de Aguas Claras iban a ser entrenados solo cuando mentalmente estuvieran dispuestos a recibir un entrenamiento en defensa. Para mí mentalmente dispuesto es cuando el perro tiene la tranquilidad suficiente para atender un comando, para saber que debe ladrar o quedarse tranquilo, para saber que si lo llamo va a llegar y va a atender mi orden. Para saber que dentro de la casa solo debe ladrar cuando algo lo va a violentar. Para saber que si está en el parque conmigo y lo llamo, él está. Ese es para mí el momento que el perro en el que me dice yo estoy listo para poder recibir un entrenamiento. Antes no. ¿Por qué? Porque siento que es como un niño que llega a la universidad. No tienen ni las condiciones físicas ni mentales para entender el entorno en el que está ni para superar las pruebas para las que lo van a llevar. Entonces por eso creo que los perros después del conocimiento dan el punto y ese punto no lo van a dar a los 18 meses y dos días. Lo dan al año o lo dan al año y dos meses. Vemos que el Doberman generalmente después de los 18 meses tiene la condición para pasar a una nueva escala de un entrenamiento en guardia, en ataque. Además, los entrenamientos de belleza condicionan el perro para que se quede quieto, haga halter como en los caballos que se llama privating en los perros y el entrenamiento de guardia es un entrenamiento difícil, diferente. Entonces son informaciones ambivalentes que no deberían ser enseñadas a un cachorro porque pues no sabría a qué atender. Entonces para poder tener un Doberman o un Doberman Aguas Claras para nosotros es muy importante considerar que primero vamos por la línea de belleza y luego vamos en la línea de entrenamiento. Luego de eso también nos hemos dado cuenta que mejora el carácter de los perros y mentalmente los ha ayudado a que sean perros mucho más tranquilos en su entorno. Eso también ayuda y funciona cuando tienes perros en comunidad como los tenemos acá porque todos andan juntos y tienen un espacio y una escala dentro de la jerarquía. Generalmente los Doberman son perros tranquilos pero como lo decía nuevamente desde la camada los perros y los niños tienen una condición de crianza muy similar. Yo siempre he dicho no son niños. El Doberman no atiendes, generas una condición y él aprende. Pero en ese ejercicio también el Doberman te está probando todo el tiempo. Los Doberman te prueban todo el tiempo para poder saber qué tan alfa realmente puedes llegar a ser. Pero luego de que ellos entienden que el líder de la manada eres nunca vas a tener inconvenientes y vas a tener un perro que te va a leer la mente, como lo digo yo. Estos perros necesitan, digamos, su hábitat o su entorno, tiene que ser amplio. O sea, no son perros recomendados para sitios reducidos a menos de que usted tenga el tiempo para poderlo sacar a hacer ejercicio y a que el perro tenga un ejercicio físico y mental. O sea, que hay un perro entre un apartamento o entre un patio de ropas, pues es como si estuviera en una cárcel, ¿no? Entonces, eso para ellos no es lo conveniente. Bueno, el comportamiento, como se podrán dar cuenta, viven así, pegados a uno todo el día, pero también tienen independencia. O sea, ellos salen, digamos, si hay un ruido, están pendientes, están atentos, pero pues a ellos les gusta mucho la compañía de uno y estar con uno. Lo que recomiendo dentro de la raza es llevarlos tranquilos, socializarlos siempre, pero tratar en la medida de las posibilidades de no dejar que los juegos pasen esa barrera entre el juego y la lucha. Porque de juego a lucha hay un límite muy estrecho y ese límite estrecho se convierte en una pelea. Las hembras son mucho más tranquilas, los machos son mucho más temperamentales y más fuertes. Quien ha tenido otras razas y tiene un Doberman no vuelve a tener otra raza diferente a un Doberman. Esa es una de las condiciones particulares de la raza. Es una raza que genera en quien se da la oportunidad de vivirla, de tener en un perro una cantidad de condiciones y calidades que difícilmente considera tener otra raza diferente al Doberman. Por lo que les decía, es un perro que es muy maleable, ayuda y se va metiendo con uno de una manera muy chévere. Entonces, ¿qué recomendaría? No se cambie de calle, no le dé susto a su perro. Porque si las personas están dispuestas a estar en la calle con él, es porque es un perro que está en la condición para estar allí. Y lo segundo, tenga y dése la posibilidad de tocar un Doberman. Nunca siente uno una sensación diferente con otras razas. Es una raza bastante especial. La estabilidad. Para mí, estos perros generan una estabilidad muy especial. Son perros que son confiables. Me gustan por su seriedad, por su percepción y por su inteligencia. y y y y y y y Gracias por ver el video.